Bueno, a ver, con Diego Coca, lo hablábamos en la semana, iba a ser difícil aquí, no había ganado mucha gente aquí en Junín, y hoy dieron una prueba de carácter, perdían 2 a 0. Sí, sí, realmente sí, lo de los muchachos fue espectacular. Un rival que nos superó por momentos, que encontró las situaciones de gol y lo podíamos haber perdido, lo podíamos haber empatado, lo podíamos haber ganado, pero el equipo siguió buscando los tres puntos. Esto es largo y falta mucho, pero son estos los partidos que después si te va bien, ¿te acordás? Ojalá que sí, falta un montón, pero creo que seguimos mostrando carácter, seguimos creciendo en actitud, en ganas, y eso es importante. Y la última, hoy no jugaron tan bien. No, no, hoy no jugamos tan bien, fuimos más contundentes, pero bueno, nos encontramos con un rival que no nos dejó jugar. Gracias, Diego, felicidades. Gracias, gracias.